Miércoles 28, miércoles 28 de diciembre Tiene a su casa en Borao, Wendy Glass Club Secreto, el famoso biberón Otra vez lo hacemos a lo Wendy Style Cerrando el 2016 llenos de flow Con Secreto, el famoso biberón Miércoles 28 en Wendy Glass Club La Navidad tiene sabor a calle y tempos Con Papa Secreto Información y reservaciones 829-650-4249 Miércoles 28 Cerrando el año secreto en Wendy Glass Club Número 1 en Perreo con clase Papa Secreto